Ese hombre que está sobre el sol, era mío, era mío, hoy es sol, escucha Ese hombre que está sobre el sol, era mío, era mío, hoy es sol, vamos todos Ese hombre que está sobre el sol, yo sé que su vida es el mejor, yo lo amo, si está contigo es por capricho, si está contigo es por capricho Esas tres señoritas se identifican, creo, cuidado, cuidado, por favor, chicas Para ustedes, con mucho cariño, ahora sí, arriba, bocayo Uy, el día de hoy hay más soltera que soltero Eso Lo cantamos Ese hombre que está sobre el sol, era mío, era mío, hoy es sol, escucha, escucha Ese hombre que está sobre el sol, era mío, era mío, hoy es sol, ahora sí El día de hoy hay más sol, yo sé que su vida es el mejor, yo lo amo, si está contigo es por capricho, si está contigo es por capricho Los besos que yo le di, eso no me flotarán, contigo fue por error y conmigo fue por error y conmigo fue por error Eso, chicas, vamos por acá, vamos por acá, vamos a las cámaras Eso Mira, mira, mira cómo baila, mira cómo se mueven esos bombones Eso sí, hay que rico Vamos, unito más maestros Ay, que habrá movilísimo Perú Pero solo faltaría su cervecita, chicas Eso, ahora sí ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde? Arriba las solterías ¿Y dónde están los solteros? Arriba los solteros Oye, no he dicho cocineros Adiós Escucha, escucha Y vamos Maldito licor, que hoy te quiero tanto Que me haces recorrer ¿A quién? A mí mi primer amor Ay, Caterina Pedro Él me engañó, cuántas veces no querían Y se voló, de mi doble corazón Y se voló, de mi doble corazón Ay, Dios mío El amor, el amor Arriba las cervezas Sí o no, chicas Ellas son mujeres empresarias Obvio, obvio, obvio Y jovencitas nada más Ay, esa reina Salomani con muchos adiños para ti Como quisiera estar debajo del escenario Ahorita te toca, ahorita te toca No te preocupes Vamos Dice Escucha Ahora Maldito licor, el león y te quiero tanto Y lo cantamos todas Así se ve Como dice A mí mi primer amor Fuerte, chicos, fuerte, fuerte, fuerte Ay, Dios Para las cámaras Se me engañó, cuántas veces no querían U. Y se murió, de mi doble corazón Y se murió, de mi doble corazón Ahora En un plazo te serve Mataré esa tristeza Así como tú matas A mi doble corazón Un vaso de cerveza Mataré esa tristeza Así como tú matas A mi doble corazón ¡Ay, mira! ¡Eso, eso! ¡Eso, sí! Ahora y nos vamos con este tema de son ¡Ay, gato! Bailando, bailando, gozando, gozando Para el arma con mucho cariño ¡Ya se marchó! ¡Y el lanzamiento de la promotona! ¡Ya se marchó! ¡Por qué! ¡Ya se marchó! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Escucho! ¡Otro amor vendrá! ¡Y otro amor vendrá! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Que se vaya! ¡Que se largue! ¡Que se vaya donde sea! ¡Que se vaya al río! ¡Me importa! ¡No importa! ¡Me ha engañado! ¡Gracias a cada uno de ustedes! ¡Por el cariño inmenso! ¡Es así como dice! ¡Ya se marchó! ¡Lo matamos! ¡Ya se marchó! ¡Ahora! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Otro amor vendrá! ¡Otro amor vendrá! ¡Y otro amor vendrá! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡El día nos ha pasado! ¡ şeyler! ¡Mejor para mí! ¡6Net! ¡Gracias a terceros! ¡Eso! Y como dice, vamos Ya se fue, ya se fue Ya se fue, ya se fue Ya se fue, ya se fue, ya se fue Ya no quiero verlo más 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 Ya se fue, ya se fue Ya se fue, ya se fue Gracias, gracias a cada uno de ustedes, a los organizadores de la promotora, ¡Mey y yo Producciones! ¡Muchísimas gracias a todos ustedes! ¡Gracias, movidísima Perú y Caterin del Centro! ¡Tudúense, muñequita! ¡Bailando, bailando, gozando, gozando, Caterin del Centro! ¡Muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros! ¡Que se va, que se va nuestra Caterin del Centro! ¡Eso! ¡Gracias!